Andrea, gracias, seguiremos atentos a esa situación en Quibdó, Chocó. Por ahora también continuamos con otras noticias de Antioquia porque continúan las averiguaciones de las autoridades para dar con los responsables de asesinar y herir gravemente a dos turistas extranjeros aquí en Medellín. Los ciudadanos cayeron en manos de una banda que ofrecía servicios sexuales. Los señalados como responsables de asesinar al ciudadano venezolano y de herir al turista australiano en Medellín estuvieron a punto de ser capturados por las autoridades esta semana. Estamos en ese proceso investigativo, hemos tenido importante información, hemos estado haciendo los controles de prevención. La policía y la fiscalía tienen serios indicios de que se trata de una misma banda que aprovechando las redes sociales armaron una red de turismo sexual para extranjeros. La Fiscalía General de la Nación, valga la redundancia, nombró fiscales destacados. Esto que nos permite que haya oportunidad en la investigación y esto de los casos que se han presentado, se está buscando la correlación que haya entre unos y otros y poder de manera investigativa si se imputa, si se trata de una misma banda. Preocupados por la seguridad de los turistas, en las afueras de los hoteles de sectores como Laureles y El Poblado, la policía instaló zonas seguras para los extranjeros. Es básicamente en estos sitios donde se aloja mucho nacional y mucho extranjero que viene a visitar la ciudad. No se le olvide que nosotros a diario hacemos operativos de control y regulación de estos sitios para evitar que se presenten esos hechos. En un hecho aislado, se conoció que otro turista norteamericano de 27 años de edad resultó herido en una de sus extremidades durante un intento de atraco.